¡Gol! 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 Martín Vega, centro perfecto, después de Quijar para que Poquillade meta de cabeza el segundo paro. Deja a Fundo, Alonso, en el minuto 36, Martín Vega pone al panza 1, 25 a 0. Venga la Vega, ya tiene jardines, ante la marca de García hace la maga, pero la suelta viene ahora para Díaz, Díaz que la juega, el mas atraso, para Rivas, Rivas que la cachetira entregando, y va para González, González, para Rivas se va a tregar. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gol! 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 El panza jugaba a la mañana y fue en Rivas para decir que en el minuto 21 ahora sí, sacaste la mupa Rivas pone ahora el panza a los 21 minutos el panza arriba ¡Gol! 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 Del panza, tu Benjamín de Petri como con la mano lo cruzó el centro para un presidente y atrás fue el abrazo de agradecimiento Benjamín de Petri ¡Vole a los 39 minutos de este segundo tiempo, Everton 3, 2, 5, 0! ¡Qué le peor! ¡No hace ríos! ¡Bernardo De Stasi, ponéis 4 a 0 para Alberto! ¡Vale a las 2, 5 minutos de menos! ¡Endi! ¡Endi! ¡Está de la cancha! ¡Es verdadero morazo! ¡Ahora va el tuchazo de la cancha de Abra! ¡No